Vamos a hablar de lo que ocurre en nuestro país, porque más de 50 autos quedaron varados sobre la carretera Toluca, México, a la altura de Ocoyoacá, que en el Estado de México. Todos cargaron combustible en una gasolinería que despachó el combustible combinado con agua. Esto provocó afectaciones a los vehículos. Los dueños de la estación se comprometieron a reparar los daños y a clausurar el pozo o los ductos donde se surte esa gasolina. Personal de Profeco llegó para atender las demandas. Ahora investigan por qué la gasolina venía mezclada con agua.